Bueno, en esta edición, que es algo deseable, es algo que va a estar hecha con el tema de ingresar con los hombres basadas en la sensibilidad de ser padre. Escuché a alguien de mi sabores, por lo que ha estado diciendo, es una luz, porque la vez que me formaron, que cuando yo me refiero, no solo con más sensibilidad, sino con más sensibilidad, sino con más sensibilidad, sino con más sensibilidad, sino con más sensibilidad, así es, hermano, que cambió mi vida, amiga, 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 y ahora todas las mujeres y madres en el sentido de ser padre, que nos dicen que se nos alimentan, porque a nuestros hijos nos han sido muy sobrevivientes, y nuestros propósitos. Así que crean que ustedes, si es posible, pueden ser feliz. Gracias. 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 en todo mi corazón, y que así pueda definir en ese nivel que está en la raíz. Por ser un mensaje hacia un momento siendo madre siendo ya una enfermedad y es una maldad y es una maldad y es que jamás crean que un hijo de la vida utilicen el creer en ustedes, en utilizar esa voz que tienen, y convertirle transformar su vida en lo que ustedes tienen, porque si es posible si es posible que nosotros lo podamos lograr, y soy madre soy mujer, soy persona como todos ustedes, siento creo que tienen posibilidades creo que el grupo merece esta oportunidad para las malas y para los niños, gracias 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 ES gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video